El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Qué bendición estar aquí con ustedes nuevamente desde Bucaramanga para Colombia y el mundo. Este es Impacto. Soy José Velázquez, defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Titulares de las principales informaciones del día. Usted puede vernos compartiendo el programa porque lo vamos a saludar. Solamente a los que nos compartan el programa a través de Facebook Live. Aquí están los titulares. Estas imágenes muestran el momento en el que una turba de personas... En Barranca Bermeja, estudiantes que dejan motos en la vía pública y no en un parqueadero, serán acusados por el delito de azonada al bajar las motos de la grúa del Instituto de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. El enalillo vial de Florida, Quirón, una persona lesionada. El motociclista. Sentido, Quirón, Florida Blanca. Hipótesis posible. Quirón, U, por parte del irresponsable de este automóvil. Un criminal sabiendo que no se puede hacer hizo un giro prohibido. ¿Cómo les parece esta tractomula? Una chimenea ambulante. Y uno dice, ¿dónde están los agentes de tránsito? Y el señor del área metropolitana que propone, dizque, días sin carro para descontaminar la ciudad. Eso es vacando de Morrerico. Los ambientalistas, en vez de pedir pico y placa, deberían exigir operativos contra los camiones y bucetas como estos que contaminan. En Florida Blanca, en Lagos 1, este rata que iba como parrillero de una moto que va a aparecer allí, ya está identificado. Aparentemente es un mototaxista. Ahora, levantan el baúl de una Bistron y también se roban el de una B-Wiz en Lagos 1. Ya están identificados y les van a dar chumbimba. En Bucaramanga, este taxi de placas BX-881, subiendo por la 56, saliendo de terrazas, invadió el carril contrario, el degenerado, poniendo en riesgo la vida de los peatones, como la señora que se ve ahí, que está cruzando la vía, y de otros motociclistas y ciclistas. En este punto, en inmediaciones del parque, Camilo Torres... En Barranca Bermeja, un conductor irresponsable de una camioneta abrió la puerta izquierda y accidentó a una profesora que pasaba en su moto. Le fracturó las piernas y le causó heridas profundas. Este camión de la empresa de aseo de Bucaramanga es otra chimenea ambulante. Carro del aseo que contamina, pero el alcalde, en vez de arreglarlos o sancionarlos, impone pico y placa. Dice que para descontaminar la ciudad. En Bucaramanga, frente a Bucacentro, una grúa de tránsito lleva más de 10 motos estacionadas, de frente a un parqueadero que cobran mil pesos. Ahora tendrán que pagar más de 300 mil por ser miserables y pagar disquemonedas a los que cuidan, cuando ellos lo único que hacen es cobrar, pero no responden. La recuperación e incautación de 400 galones tipo... En Barranca Bermeja, la policía GOES, Terminader H, Grupo Especial de Operaciones con Hidrocarburos, capturó a estas dos ratas de combustible que robaban desde el tubo de Copetrol. Motor Tech Buy en Bucaramanga, gran promoción de lavado de motos desde mañana por 8 mil pesos en Motor Tech Buy, en la calle 48, número 1859, en el barrio La Concordia, 316-325-7197, para que separen el cupo 8 mil y polavada, punichada y hasta el casco, se lo limpian y se lo lavan. En Bucaramanga, en la carrera 21, en una tienda de artículos de pesca, este rata vendiendo bolsas de aseo, ingresa y se roba un celular, tapa con las bolsas el celular y luego se lo mete al bolsillo. En Girón, un taxista sacó a un supuesto policía de un prostíbulo en Bucaramanga en horas de la madrugada, borracho lo llevó a Girón, pero el borracho o el policía no quiso pagarle el servicio al taxista y en cambio lo retó a pelear, pero el taxista le metió un mueco y lo noqueó. Grumoticos, el transporte de motos a cualquier lugar del área metropolitana al instante, de forma segura, sin rayarle las pastas, protegiendo la moto siempre a precios económicos. Grumoticos, ahí está el celular para que lo llamen, 311-244-5608, para que lo tengan siempre guardadito. Reporteros de impacto, cazaron otro papá irresponsable con niña en moto, violando todas las normas de tránsito, pero ¿dónde están los policías o los agentes? Ahí estarán. Estas y otras informaciones del día las estaremos presentando aquí en Impacto. Juan David Rojas, director de redes sociales, por favor, ¿quiénes son los que están conectados en este momento a través de Facebook Live? ¿Quiénes son los que han compartido? Carlos Huberto y Franco, Sergio Leona, Sebastián Cáceres, rápido, rápido. Gildardo Velasco, Jaime Velasquez, rápido, rápido. Es que es difícil, bueno. Bueno, son muchos los que en este momento están conectados viendo a través de Facebook Live. Una pausa y ya estamos con usted nuevamente con la ampliación de los titulares de estas noticias. ¡Gracias! 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 Especialidades que hay en hamburguesas, pizzas, papas a la francesa, parcerotis, desgranados, perros, hamburguesas, todo lo que usted quiera en la perrada de pacho. Seguimos. En Bucaramanga, en el anillo vial, perdón, entre Florida Blanca, Girona y Florida Blanca, se presentó un accidente de tránsito de un motociclista porque la belleza, la bestia que conducía este carro le dio por hacer un kilo prohibido, un kilo en U. Y sin percatarse que venía la moto, pues la muy remula de este carro llegó y se tiró de toda lástima, que es que me están consiguiendo la foto porque a esos desgraciados hay que boletearlos y mostrarlos como asesinos en potencia, porque cómo se le ocurre hacer un kilo en U. Por ejemplo, van a toda por el carril por donde van y cuando ven el hueco se metan y sin percatarse de que venga otro motociclista y vea cómo fregó a este motociclista, le dañó la vida, le dañó el trabajo, porque este motociclista quedó muy mal. Ahora su moto prácticamente queda en pérdida total. ¿Por qué? Por un miserable de estos que es un asesino en potencia. Seguimos en impacto. Saludos para los que van a mi viejo sazón. A Hernández Pinzón, Esmeralda de Florida, del Mundo Plata en Bucarica, Pedro Morales, don Carlos en la isla, don Parmenio de Unitranza y todos los de Unitranza, y también a quienes más, a Sonia Ordoñez Borges en el barrio Rocío, Luis Sardila, Yesenia Rueda, Navor Pinilla, Emilsen Herrera, también para Jairo Solano que hoy está cumpliendo años, Juan José Joy y familia, Pedro Gallo, Sofía Delgado, también nos está sintonizando y van a comer a mi viejo sazón, Luis Quintero en Florida, Ana López Amado, Juan David Santos y familia y todos los que van a comer y pedir en mi viejo sazón. Seguimos. El abogado Diego Jaime Delgado le ayuda a usted para que cuando tenga un problema o un accidente de tránsito como el que tuvo ese motociclista, llame al doctor Diego Jaime Delgado que sus familiares deben tener este número telefónico que les voy a dar porque es experto o especialista en responsabilidad y daño resarcible. O sea, le ayuda para que el del carro le pague todo y el seguro también. Visítenlo en la calle 351821, oficina 606, sexto piso del edificio Suravida, ahí en el mismo donde está RCN, 670-3899-300-212-7573. Ya saben, Diego Jaime es abogado. Y el seguro original, las 24 horas, el SOAT, en el grupo Manejar, revise que usted no se le venza el seguro mañana o quien lo tiene vencido o si ya se le va a vencer, no lo compre en otra parte, cómprelo donde nos apoyan. Manejar 683-2500, en todas las sedes lo espera. Seguimos. En Bucaramanga los ambientalistas piden pico y placa. El director del área metropolitana propuso, dice que el día sin carro y día sin moto en Bucaramanga, porque hay que proteger el medio ambiente. Miserables, si quieren proteger el medio ambiente, ataquen. Háganle a esta gente, mire esta Tratomula bajando de Mororrico. Son dos tubos, mire. Pobre gente de las casas que viene alrededor. Pobre motociclistas, ciclistas y peatones que van por allí. Ah, pero es que el alcalde quiere proteger a la gente, dice que poniendo pico y placa. ¿Cuál pico y placa? No jodan. Dejen trabajar a la gente. Dejen movilizarse a la gente. No restringan el derecho a la movilidad. Sancionen estos vehículos. Párenlos. Este vehículo iba bajando de Mororrico, entrando a Bucaramanga. Y vea usted cómo contamina, qué cantidad de humo. Gracias a todos los televidentes de Impacto que graban estos videos y nos envían. Muy bien. Felicitaciones y sigan enviando al Facebook de José Velázquez, puede ser también. Seguimos. En Impacto Defensor de la Familia y el Transporte. Aquí están más de nuestros anunciantes. Se me durmió Yadir. En Inmobiliaria y el Cacique, si usted está pagando su casa al banco, es importante que lea esto, que le interesa, porque Inmobiliaria y el Cacique le ayuda a reducir el tiempo de su crédito de vivienda. Pregunte cómo hacerlo. Lo asesoramos gratis. 316-249-8777, 316-522-0703 para que usted llame. Y si necesita un buen mecánico de motos, un buen mecánico de carros, usted debe llamar a este número, Eliud Alvarado Durán. Al 317-684-4508, porque si hay, tiene que cambiarle la correa de los tiempos al carro. De pronto tiene que limpiarle los inyectores porque está gastando demasiada gasolina o se está atorando, está perdiendo fuerza. Mecánica de motos y de carros. Tiene todos los servicios, Eliud Alvarado Durán, 317-684-4508. Mire este par de ratas en una moto en Florida Blanca. Ustedes me van a ayudar y me van a decir a través de Facebook, voy a abrirlo de una vez, para que me ayuden y me digan cuáles son las placas de esa moto y las características de esa moto. Mire este rata abre la reja y está intentando abrir, entonces ahora mete una llave, intenta sacar el baúl de la moto porque esos son muy fáciles de sacar si tienen la llave correcta. Vea, ahí llega el rata de la moto, ¿cierto? Es un mototachista, son en Lagos 1 en Florida Blanca. Mire cómo levanta el maletín o maletero de la moto o baúl de la moto, lo saca por encima y se lo llevan. ¿Eh? Estos ratas, ya está identificada la moto. ¿Qué moto era? Amigos televidentes de impacto, siga pasando el video, porque a esta clase, a esta belleza de ratas miserables, cuando los veamos, tenemos que buscarlos de una vez y no darles papaya, tumbarlo a coñazo limpio, darles correa, darles una cascada bien buena y fuera de eso, pues quemarles la moto, porque si uno le dice a la policía, la policía más se matan ellos, los pobres policías buscando, desgastándose para judicializarlos y resulta que los dejan libres los jueces de control de garantías. Increíble, pero es así, increíble. Pero eso pasa con nuestra justicia, dejan a los ratas libres. Entonces, uno queda robado, uno queda puñaleado, uno queda herido y uno queda golpeado, por eso es miserable, por eso hay que darles duro. Jorge Lazo Villavizar está viéndolos, Yesid Moncada, Wilmer Alvarado, Juan Carlos, Jengen, José Heriberto Mejía, Ojeda Morocho, John Fredia y Delgado Marce, Miller Portilla, Martín Raniero, Yurani Rincón, Humberto Cuevas, Mizargen en Bucaramanga, Lucho Macrocolor, también que le gusta la página de impacto, Aura Castellanos, Cristian Yesid Neira Fuentes, gracias Cristian Yesid, un productor de televisión que se llama Pasos. Y usted quiere ponerse así, tener un cuerpo espectacular de varón, pues aliméntese bien, duerma bien y no consuma porquerías, pero haga mucho ejercicio, porque el gimnasio Pittsburgh, en la carrera 27 con calle 32 al lado del parque de los niños, le da la oportunidad de que usted se ponga en forma, por eso es importante que si usted quiere ponerse en forma, pague un trimestre y le regalan 15 días, el mes le va a salir en 50 mil pesos, si paga un semestre, le regalan un mes y el mes le va a salir en 48 mil pesos, si paga usted todo un año de gimnasio, le regalan dos meses y el mes le va a salir en 42 mil pesos, gimnasio Pittsburgh, carrera 27, calle 32 en Bucaramanga. Y también, aquí que más tenemos, más de los que pagan, Santanderiana de Cascos, no se los olvide que este es el mes del padre, vaya Santanderiana de Cascos, porque por toda compra que usted haga, le van a regalar un bonito detalle, entonces vaya, Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, saludos a la flaquita Ruth, que es una persona que me atiende muy bien, saludos a Lulú Méndez, Luz Méndez, que siempre está atenta, don Marley y doña Chelo, mañana hay promoción de Cascos desde 35 mil pesos, aproveche, también hay parrillas, hay defensa para moto en Santanderiana de Cascos, Vicente Rincón Arias, desde Cartagena nos está sintonizando, muchas gracias Vicente. Yengen, el padre está de cumpleaños, el tolimense, gracias, ya los saludamos, Jorge Lazo Villamizar, John Rincón, dos al pecho y uno arriba en Comuneros, bien, Carlos Antonio Gómez Sangarita, desde Florida Blanca, claro que sí, Jairo Solano, está de cumpleaños hoy, Jairito, el televidente de impacto. Seguimos, porque hay muchos televidentes más viéndonos a esta hora y vamos a intentar, a veces uno no los puede saludar todo porque se les llena esto, imagínense, son 3 mil 500 televidentes casi todas las noches, esta cosa se llena mucho. Veamos cómo en Bucaramanga este taxi de placas XBK 881 es de uno de esos taxistas a quien hay que quitarle el carro, si usted es patrón de este taxista y está viendo el programa, las placas del taxi XBX 881 subiendo por la calle 56, saliendo a terrazas, XBXX 881 invadió el carril contrario, mire la señora que está casi encima del taxi, mire ahí, cómo le parece la señora que está en la parte superior derecha de la pantalla, casi se la lleva el miserable porque uno como peatón va confiado y que por ahí solo bajan y uno se tire y no sabe cuándo le aparece una bestia de estas, no merece manejar taxi, por evitar los trancones muchos hacen embarradas, estos son los taxistas que no queremos en Bucaramanga porque en Bucaramanga hay 7 mil 206 taxistas y de esos 7 mil 206 hay 7 mil que son muy buenos, son señores, son gente bien, pero hay otros que así definitivamente no merecen nada. Saludos a esta hora para el doctor Gustavo Gómez Ardila en la ciudad de Cúcuta que nos está sintonizando, también saludos para Leonel Ardila y su esposa Dilma Lázaro que es el televidente de impacto, lo mismo que para el profesor Luis Alfonso Paón García, Emilio Gómez, el profesor Emilio que también nos sintoniza, muchas gracias a todos sus hijos, a don Jesús Antonio Prada, a Miguel Jesús Prada, perdón, en Sardinata y Miguel Antonio Prada, a Alexis, a Doña Magola, bueno a todos los que están sintonizándonos por supuesto a todos. Vamos para Bogotá, a este gran evento, Bogotá by Weed, el séptima versión, 23, 24 y 25 de junio del 2017 y después vamos para Ibagué, en Bogotá, no se los olvide que vamos para este espectacular evento en la capital de la república, vamos como dicen los costeños, vamos a mamar frío pero rico. Carlos Antonio Gómez Sangarita, desde Florida Blanca, allá los saludamos ¿no? Saludos para Gabriel Hernando Jerez, hay que darle duro a los ratas, dice claro que sí, hay que darles con ganas, porque usted no le da un rata y después el problema porque ya roba otro. En la calle 48 con 18 está este Sarviteca Motor Ted Bay, hay lavado de motos al vapor, los cascos también se los lavan porque usted debe cargar un, debe cargar un criadero de caspa, de piojo, de ceborrea o de vácaros, límpielo. Motor Ted Bay, gran promoción, de lunes a viernes, lavado y polichado a 8 mil pesos. Mañana sí vale la tarifa plena normal de 10 mil, pero vaya a Motor Ted Bay todos los días, abiertos desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Motor Ted Bay, ¿en dónde queda? En la calle 48, 18, 59 en la Concordia. Tati, Tati, también está sintonizándonos. Jorge Malagón, no, no me pongan que saluditos a mi tía, mi esposo, la perrita, no, no, a mí no me pongan que estamos en emisoras de complacencias, yo los saludo normal sin decir nada. Carlos Enrique Erciniegas, César Enneider, Poyguiver desde Florida Blanca, de Tropicana, bueno que también está ahí, ah, de Tropicana exterior la número uno, bien. César, ¿qué? César Schneider, Projiver, Projiger, Projiger, bueno, no sé, no sé pronunciarlo. Diego Andrés Plata Mantilla desde Estados Unidos, que todas las noches se conecta. Carolina Bastos, dos al pecho y uno arriba, como tú no hay dos. José, bien, bacano, dos al pecho, saludo motero. Irma, ¿quién más? No sé. Todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Al doctor Gustavo Gómez Ardila en la ciudad de Cúcuta, que también está pendiente, un abogado, escritor, columnista, está en sintonía. En Barranca Bermeja, en Barranca Bermeja, un conductor irresponsable de una camioneta, hay conductores que son unas remulas, se bajan y abren la puerta así, o dejan que los pasajeros abran la puerta por el carril donde aman la moto o los carros a alta velocidad o los peatones. A veces los carros se les llevan las puertas y tienen que pagar, el conductor porque no advertirle a los pasajeros que se baje con cuidado o que no abra la puerta o que se baje por el otro lado. Pero en Barranca Bermeja, esta remula abrió la puerta y no se fijó de que venía una profesora que iba para la marcha, la protesta de profesores y tenga la lesión o le partió las piernas y con la puerta le rajó y es un sangrero terrible. En este punto, en inmediaciones del parque, Camilo Torres, una docente identificada como Eliana Flores, sufrió un accidente cuando según versión de testigos, el conductor de este vehículo particular al parecer abrió la puerta al momento en el que la motociclista pasaba por el lugar y chocó contra la estructura. El muchacho, el muchacho de la camioneta pues venía por la vida de él, el señor llegó y parqueó el carro, abrió la puerta bruscalmente, la señora vino y lo chocó, a lo que la chocó el golpe siempre fue fuerte y la moto la alcanzó a voltear hacia la valla. La docente quien se dirigía al plantón del magisterio en ese sitio sufrió posible fractura y múltiples traumas en su cuerpo, luego el fuerte impacto según el reporte de bomberos voluntarios quienes atendieron a la paciente y la remitieron a un centro asistencial. Pues sí, esto ya, este accidente pues queda en manos de fiscalía y ellos son los que van a producir quienes son los responsables o responsabilidades en cuanto a la norma de tránsito. Mirar por el retrovisor, debe mirar y pedirle a las demás personas que no lo hagan y si es el conductor pues efectivamente una de las acciones en ese manejo defensivo cada vez se nos está diciendo en la conducción, cada cinco segundos hay que estar mirando por esos retrovisores, mirando a ver qué viene detrás de nosotros. Agentes de tránsito realizaron el levantamiento del croquis y se trasladó el caso a las autoridades competentes para su investigación. Bueno, qué tal eso, ¿no? Increíble. Un saludo para la familia que está en Cúcuta, en Villa del Rosario, familia Pachón Suárez desde España, también para Pacho Correa que está sintonizándonos, Nelson Antonio, Carlos Enrique, también está en la sintonía, Carlos Torres, ¿cómo? Carlos Antonio, Jorge Lazo, Amanda Díaz, Angélica Omaña en Florida Villablanca, Yengen, Luis Francisco también está en sintonía, Yudicio Mara, Andrés Moreno, Joa, Pablo Vargas, Pablito el zapatero que está sintonizándonos, un abrazo Pablito, bien, ustedes que embellece mi calzado y lo pone bien bonito acá y me personaliza la bota, ¿quién? Robinson Montañez, Rosenberg Montañez, Carlos Bueno, Sergio Luna, bueno y todos los que a esta hora están compartiendo impacto a través de Facebook Live, cuando usted más comparte, pues lógicamente más televidentes tenemos, saludos a Néstor, a Eduardo Chacón, que también está en la sintonía, por aquí ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni por Messenger recibo mensajes de nadie, hay una persona que nos está viendo en Colorado, pero lo siento, yo dije que por aquí no, si no tiene que hacer es compartir el programa, que está en sintonía, bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos, vamos con los titulares de las noticias que les vamos a pasar después de la pausa comercial. En Barranca Bermeja, la policía, perdón, ¿esto dónde es? Esto es en Bucaramanga, no, tampoco, perdón, estoy más perdido que en la interna, esta otra chimenea andante, un carro de la empresa de aseo de Bucaramanga que contamina, pero el alcalde en vez de arreglarlo se impone pico y placa, dice que para contaminar la ciudad, pero no para sacar a los que están contaminando y dice, días sin carro. En Bucaramanga, frente a Bucacentro, una grúa de tránsito se llevó más de 10 motos estacionadas, allí no hay bahía y los vehículos que estén parqueados en la calle, todo se los lleva a la grúa, así haya bahía, los que estén sobre andenes también, por no pagar mil pesos que vale el parqueadero ahí en el centro, en el sótano de Bucacentro, la gente los deja por fuera y prefiere pagarle a los desechables y a los ñeros que no le responden y les ayudan a que roben parte de la moto, ¿usted qué piensa de esto?, ¿será que hay que aprender y que aprendan más?, porque van a tener no solamente que pagar 25 mil pesos de grúa, sino de aquí al martes que saquen esas motos serán 4 días de grúa, o sea, estamos hablando de 100 mil pesos en solo moto, en solo parqueadero, 240 mil en grúa y 200 mil en, ¿cómo se llama?, en multa. Estos dos ratas robaron hidrocarburos al tubo, roban el combustible, robaron a CPM, al poliducto de Ecopetrol, en Bucaramanga es la gran promoción de lavados de motos en Montortez Bay, en la calle 48 con carrera 18, en Bucaramanga es la carrera 21, en la tienda de artículos de pesca, un rata vendiendo bolsas de aseo, tapa el celular y se lo roba, en Girón, este taxista zajo a un supuesto policía de un prostíbulo en la madrugada y lo llevó a Girón, pero cuando llegó no quiso pagarle la carrera y en cambio lo arrestó a pelear, pues el taxista se bajó y le metió un mueco que lo dejó noqueado. Grumoticos, el transporte de motos a cualquier lugar del área metropolitana al instante y a precios económicos. Los reporteros de impacto cazaron a otros papás irresponsables que con niñita en moto estaban violando las normas de tránsito. Estas y otras informaciones después de la pausa. For Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento feria inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast. Vamos a saludar a los televidentes que a esta hora nos están reportando sintonía a través de Facebook Live, Nicolás Mejía, Lady Arias Flores, Hernán Vargas Carreño. Víctor Pecas Campos. También saludo para Irma Galindo Chaparro. Carolina Bustos. José, felicitaciones. Eros un duro. Carolina Bustos me dice. Muchas gracias. Tati Tati también está en sintonía. César Eneider, Projiver, Gabriel Hernando Jerez, Cadian Enrique Erciniegas, Jejen, Carlos Antonio Gómez García. Está también Juan John Rincón, Jorge Lazo Villamizar, Vicente Rincón Arias, Crota M Colores Tampados, Diego Andrés Plata Mantilla en Estados Unidos, Joani Hernández en Quirón, Gustavo Goyeneche, Elis Silva, John Rincón, Carlos Huberti Franco Rivero. También está en sintonía Tati Baña, Leopoldo Jerez Delgado y J. Marce Delgado, que también nos están sintonizando, y a todos los servidientes que siguen compartiendo Facebook Live. Ahora sí, seguimos aquí en Impacto, defensor de la familia de transporte con el desarrollo de las noticias que le mostramos en titulares antes de ir a la pausa. Aquí está cómo, en esta otra chimubiné ambulante andante, el carro del aseo, que de la empresa del aseo Bucaramanga, mire usted qué cantidad de humo. Y uno dice, el alcalde y los ambientalistas hablando, dice que prohibir la circulación de carros y de motos y de día del medio ambiente. Veamos entonces ahora sí la noticia de TVC donde dicen que medio ambiente. Y después le pasamos otra vez la noticia de la tractomula, porque es increíble que aquí quieran, dice que poner día sin carro y día sin moto, en el día del medio ambiente, pero no quieren hacer operativos para descontaminar la ciudad con esos carros y motos que están contaminando. En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, Bucaramanga está entre las 10 ciudades que protege y regula la conservación del mismo con un porcentaje del 19% de satisfacción, quedando por debajo de Florida Blanca y Pie de Cuesta. Según informes, el impacto ambiental que ha tenido la ciudad ha venido en incremento debido a sus cambios climáticos reflejado en el aumento de la temperatura de 22 a 25 grados centígrados. Bueno, esta es la imagen, vea, Día del Medio Ambiente y vea, mire esta tractomula, doctor Víctor Julio Azuelo, director del área metropolitana, usted está peor que doña Consuelito, quien hablaba mucha basura, mucha caca, proponen Día del Medio Ambiente y es que para descontaminar o es para joder a la gente, porque aquí el Día del Medio Ambiente debe ser todos los días hacer operativos contra esos carros, buses, hasta los buses de Metrolínea. Dejan negro toda hora, todas partes, el centro de la ciudad y todas partes por donde circulan, con razón de que dicen que se ha aumentado la contaminación. Claro, si es que no hacen operativos y solamente tenemos gente ganándose el sueldo, inoperantes, ineptos, hacen ese estorbo a las decisiones administrativas y no le sirven muy bien a la gente que digamos tampoco, que increíble, ¿no? Disquería del Medio Ambiente, ¡ay Dios! Seguimos en impacto. Miren Barranca Bermeja como la policía del grupo GOES, que termina en H, Grupo Operaciones Especiales Contraídos Carburos, capturó dos ratas que estaban robándole gasolina al tubo, estaban robándole a CPM. La recuperación e incautación de 400 galones tipo diésel, así como la captura de dos hombres, identificados como José Ester Causil Rivera y Carlos Julio Causil Rivera, son resultados operacionales del Grupo de Operaciones de Hidrocarburos. Bueno, el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, aparte de todo lo que se hace en la protección de los diferentes poliductos, ductos, naltaductos, gasoductos, también aprovechando esta actividad, se encarga de repeler algunos delitos que son conexos y que se realizan en las diferentes zonas por donde pasan estas líneas. Acá en Barranca Bermeja se realizaron dos capturas importantes de personas que estaban aprovechando ilícitamente los recursos naturales, específicamente con carbón. Igualmente se presentó la recuperación de un hidrocarburo en el sector aquí del Magdalena Medio. El alto mando policial señaló que se vienen adelantando diversos operativos que buscan evitar nuevamente el incremento en el robo de hidrocarburos en la región. Acá en el Magdalena Medio se ha hecho un trabajo importante de la mano de los diferentes coordinadores de Ecopetrol, de Seguridad Física, y pues lo importante, como le digo, es tener controlado este delito que en años pasados fue bastante complicado acá en el sector del Magdalena Medio por la cantidad de delincuentes que se dedicaban al apoderamiento de hidrocarburos. Los operativos realizados concluyeron con la liberación de 20 iguanas y en una campaña ambiental fueron halladas en San Martín Cesar. Qué bien por todas, sobre todo por la de las iguanitas y por la captura de los rastros. La recuperación... ...y derraman combustible cuando roban, dejan la válvula abierta y todos esos van a parar todo ese petróleo, gasolina o ACPM, van a parar a los ríos y quebradas y los animalitos que matan. Saludos a toda la tropa del grupo Mejía Group, que están en sintonía. Mire, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, usted es televidente de impacto, ¿cierto? Pero usted fue ofensivo conmigo y con los motociclistas. Yo luego se lo voy a saludar, pero también le voy a hacer esta recriminación. Usted no tiene por qué tratarnos como ñeros a los que andamos en moto, porque mínimo usted es ñero o mínimo usted monta en moto. Y porque usted monta en moto, usted no es ñero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tiene que tratar a los motociclistas como ñeros? Y si no está de acuerdo con el pico y placa, pues váyase a vivir otra parte. Pero nosotros aquí, la política de José Velázquez es no al pico y placa y no me gusta que nadie me joda la vida, ni que mucho menos sea ofensivo. Estoy arrecho con usted y no me gusta. Si quiere que lo vuelva a saludar o que no lo bloquee para que no vuelva a mirar el programa de televisión por Facebook, no se vuelva a ser ofensivo y tratémonos con respetico. Saludos para Luis Alfonso Paúr García, en el barrio Juan Atalaya, en Cúcuta. Diego Armando, Ami y Mía, que también está en sintonía Marco Antonio Forero, el Club Espar Yití de Bucarabanga. Muchas gracias. Y a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Perdone que yo me ponga recho, pero es que yo soy frontero y las cosas las digo como son. Gasolina más barata que en cualquier otra estación, con buena medida y con los precios más económicos, asequibles, 7 mil 990 pesos el galón de gasolina corriente, con la medida exacta. Pero sobre todo no tanto eso, sino gasolina de calidad, porque muchas estaciones de servicio que no están siendo controladas por la Secretaría del Interior ni por el grupo de hidrocarburos están vendiendo gasolina mala. Otros, aparentemente cuando usted echa un galón, le echan es 3 litros, no los 4 litros que tiene un galón. Entonces, están robando, aparentemente dan más barato, pero tengan cuidado, vaya a la estación de servicio La Unión y verá que sí, en la calle 45 con carrera 17 en toda la esquina. Saludos a esta hora más que están en la sintonía. El gran Mauricio Castro en Campohermoso. Muy bien. Y a todos nuestros amigos que siguen sintonizándonos a esta hora. Veamos ahora cómo en restaurante Mi Viejo Sazón, este domingo, usted qué puede ir a comer en la carrera 22 del Parque de la Cocoria y después le volvemos a pasar los domicilios. Una bandejita paisa, si la quiere media, le vale 10 mil, si la quiere completa, le vale 12 mil, o una pechuga hawaiana, si la quiere entera, 16 mil o media, 13 mil. Un arroz con pollo, uy, esa champagina o menudencias deliciosa en Mi Viejo Sazón. Va agre frito, hay comida típica santandereana. Profesor Luis Alfonso Pagón, véngase para Bucaramanga que aquí lo voy a invitar a una de estas especialidades. A todos los amigos que vienen a Estados Unidos, en Bogotá, en Zipaquirano, que nos están sintonizando. ¿A dónde puede pedir el domicilio si usted no puede ir el domingo? Al teléfono que vamos a mostrar, 685-1588-315-432-6944. O mi amigo Benito Vera, en Girón, que le gusta comer bien. O a mi amigo Don Pedrito, se me olvidó el apellido de Pedrito, que vive en apartamentos como Ultrasan, también, que le gusta y quiere ir y pedir los domicilios a Mi Viejo Sazón. Este es el teléfono que deben tener en todas las expresas, ya saben. Veamos cómo, yo me comí alguna nota, me dijo, ¿cuál es? Aquí estamos con esta. Ah, bueno, mire estos que dice que parqueando frente a Bucacentro en pleno parque, ¿cómo se llama? ¿Parque qué? El parque Centenario. Dice que ahí va a ir. No, ahí yo no iba a ir y ahí no se pueden parquear motos, ni carros, ni nadie. Y córrele el riesgo de que la dejan cuidando a un desechable para que le roben un espejo, le roben una tapita, le roben algo. Y resulta que lo peor es cuando se las llevan las grúas. Y ahí sí no pueden llorar y ahí pueden llamar a que quede a esos motociclistas. Ah, son miserables, son tacaños. ¿Por qué no guardan la moto al frente si hay un parqueadero a la vuelta o a la otra vuelta o más arribita de una cuadra en el Centro Cultural del Oriente? Valen mil pesos nomás, están resguardaditas y hasta le cuidan el casco. Ah, y hay también parqueaderos de 500 pesos, pero prefieren darle una moneda o darle mil o 500 pesos a otro y después tener que pagar. ¿Cuánto? Son 100 mil pesos, porque si dura la moto, por lo menos esas motos las cogieron esta mañana, ¿no? Entonces duran viernes, sábado, domingo, son tres días. Lunes cuatro días serían 100 mil, pero hay motos que no las pueden sacar porque le falta algún documento, entonces duran seis días. Entonces 25 mil o 30 mil pesos de patios, más 300 mil la multa, más la grúa. ¿Cuánto les vale? Hay gente que definitivamente no quiere su moto. Seguimos. En Barranca Bermeja, no, ya la pasamos, ¿no? Como en Bucaramanga, pues también en la Carrera 21, con calle no sé qué del barrio San Francisco, hay una tienda de artículos de pesca, ¿cierto? Resulta que se descuidaron, dejan los celulares encima. ¡Ay, señor, cópreme unas bolsitas que no sé qué más! Y hagamos esto aquí con este celular, ¿sí viendo, cierto? Entonces, ¡ay, señor, cómeme una bolsita! ¡Ay, señor, están bonitos los pescaditos de allá! Y van tapando con la otra mano con la bolsita. Luego se llevan, ¡ay, señor, no me va a comprar bolsita! Bueno, señor, chao, y se llevan. Rata miserables, hay que cogerlos y quemarle las bolsas en las patas para que aprendan a robar y ahí sí tengan con qué caminar para buscar el trabajo, miserables. Mire esto. ¿Cómo le parece, no? Ahí entra a vender y mire, vio el celular al lado de la cara. Hay dos celulares, mire, no uno, sino dos. Se llevó aparentemente el más bonito. Yo no sé por qué el rata no se llevó los dos, pero es que también la gente da papaya, ¿no? Coloca los celulares ahí, hombre. O en una gaveta y en una parte donde los ven los ratas, ¿no? Y vea, el otro tiene que golpear, pero no, él se llevó el que estaba más facilito. Mire, le coloca... ¿Qué hizo? Ah, bueno, ya se lo robó. Es que aquí tengo este televisor muy brillante. Y no me encanta. Ah, bueno, ya se lo robó. Coloque otra vez desde donde comienza, vea. Y la niña ni cuenta, se dio que le había robado el celular solamente después. Pero vamos a colocar el video otra vez desde el comienzo para que se dé cuenta. Bueno, aquí está el video y ahí está el celular al lado de la caja. El rata ya lo vio. Cogió una bolsa, le ofrece con una, con la otra tapa, luego se lo pone encima. Son hábiles, son ratas. Y véanle la cara porque este rata se la pasa por todas las calles de Bucaramanga, entrando a todos los negocios a ver dónde roba celulares. Para que si usted lo ve, por favor, dele un cariñito de parte de José Verázquez. Pégale unas buenas caricias, trátemelo bien. Amárrele, bájele los pantaloncitos porque él de pronto no puede. Con los pantaloncitos abajo usted le amarra las botas, le amarra las manitas atrás y se le pega una buena cascada. Y ojalá se le, ojalá se le amarra una bolsita así en la, en el cuello. Le amarra, se le mete la calcita aquí, se le amarra aquí en el cuello con una bolsita. Ah, y eso briegan para respirar, pero no los va a matar uno, pero sí los pone a sufrir un ratico para que aprendan miserables a trabajar, a ganarse la plata bien, como debe ser. Seguimos en impacto. ¿Qué vamos? Ah, por supuesto, en la Perrada de Pacho, no se le olvide, Pachito, usted tiene buenos domicilios, ¿son gratis, cierto? Pues sí, pues vaya, pida los domicilios, 634 07 54, 635 89 69 en la Perrada de Pacho. Hay exhibición de motos en el Centro Comercial de la Florida toda esta semana y Día del Padre. También tenemos el mecánico para que si usted se le va a su carro, le está perdiendo fuerza al carro, le está perdiendo fuerza a la moto, o porque la correa de los tiempos ya está estirada y hay que cambiarla, o porque están con los inyectores sucios. Entonces, llame a Eliud Alvarado al 317-684-4508 en Bucaramanga. No, lo de gimnasio, no, dejémoslo ahí. Ford Plachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos también tiene promoción para el Día del Padre. Les dan un regalo por toda compra, que usted haga reclame un obsequio en Ford Plachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48. Diga que va de parte de impacto. Son las 9 de la noche, 48 minutos. Seguimos en impacto. Vamos a mostrarles a continuación también cómo en Girón un taxista hizo un servicio, prestó una carrera, sacó a un disque policía. Lo sacó de un prostíbulo borracho en la madrugada. Cuando llegó a Girón, a la dirección que le había dicho, ah, pues el policía no le quiso pagar la carrera al taxista, le dijo, págueme. Ah, y si no me va a pagar, ¿qué va a hacer? ¿Me va a pegar o qué? Entonces, el policía que ese camiseta roja, mírenlo ahí, se bajó. Miren el video. Y cuando se bajó, pues retó a pelear al taxista. Mirenlo ahí, se fue a buscar pelear al taxista, porque el taxista le llamó a otros amigos para que hicieran y otros taxistas grabaron. Escuchemos todo el video de completico, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es, tío? ¿Qué es lo que me pega? ¿Qué es lo que me pega? ¡Haga escándalo, tío! ¡Haga escándalo! 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 ¡Haga esc y supuestamente era un policía, y cree que no va a pagar ni va a pegar, y arrecho, porque no quería pagar la carrera, y que por qué dice que el tachista le pegó, el tachista no le había pegado, le estaba cobrando, pero llamó a otros tachistas para que lo respaldaran, porque el tipo decía que era policía y que no le iba a pagar la carrera, que de malas. Ah, pues se bajó, dice que a cascar al tachista, y el tachista con un muéco lo derribó. Mi amigo el sargento Ardila, del ejército nacional, Alberto Ardila, del batallón Ricaute, de la quinta brigada, y gracias por todo el servicio que le presta a la patria, sargento, y a todos los amigos que nos están viendo a esta hora. También, saludos para Eduard Chacón, Andrea Joana Murillo, para María Sierra Garzón, que nos está sintonizando, Andrés Moreno, en Medellín, el sargento Odilio Blanco, comandante de tránsito, Pepito Pérez, de seguridad ciudadana, Bucaramanga, Eduardo Adolfo, también, Ernesto Suárez, el carlista, Víctor Motos, bien, el director de tránsito de Florida, Blanca, Luis Eduardo Rodríguez, Cristian Neida, Lenin Rueda, del lavadero Motor Test Bike, que los espera mañana para clavarle la moto, y hay promoción de motos de lunes a viernes lavado, ¿no? Ya saben ustedes. Saludos. Aquí no voy, a mí no me escriban, me sabe que para felicitarme por el programa, don Javier Luque de Piedecuesta, a mí envíenme fotos de ratas. Este WhatsApp yo se los doy, usted los tiene para enviarme fotos, videos de ratas, de accidentes, o cosas parecidas, y el Facebook también, no para que mande saludos. Solamente en el programa, los que le den compartir, es a los que voy a saludar. Lo mismo que hay aquí otra persona también. Bueno, no sé. Ah, y hay una niña bonita que dice que de blusa negra que ve el programa. Bueno, ¿cómo fue que tumbaron el pico y placa en Bucaramanga? ¿Qué dice Noticias TBC? La medida del pico y placa, pero por una solicitud de aclaratoria ante el Tribunal de Santander, el concejal de Bucaramanga, Pedro Nilsson Amaya, impidió el regreso de la restricción. Lo que estamos pidiendo es que la medida provisional sigue, y entonces, porque pedimos por medio de una aclaratoria, hoy hace ocho días, a la magistrada que nos hiciera la aclaratoria, porque vivimos unas irregularidades sobre ese auto. El auto quede en firme cuando la honorable magistrada nos dé la aclaratoria y ella lo transfiera o lo remita al juzgado noveno, que fue el que dio la medida provisional, y una vez haga eso, el juzgado noveno notifica a la dirección de tránsito. Hoy lo que hicimos fue algo en derecho. Cabe recordar que la anulidad del pico y placa inició con una acción de tutela implementada el pasado 9 de febrero por el comerciante Osvaldo Abril Arciniegas, en el que solicitaba suspender la restricción del centro. Inicialmente, la medida le fue suspendida solo a él, pero el 21 de febrero, el pico y placa quedó abolido para todos los bumangueses. Bueno, increíble, pero así es que tumbaron la medida, pero nuevamente el tribunal la tumbó y ahora nuevamente vuelve el pico y placa, como lo propuso la Cámara de Comercio y los comerciantes reunidos ayer. Todos hicieron la reunión y el alcalde les dijo que invitaran también a Carmelo Guerrero de los Sanchistas y a José Velázquez de los Motociclistas. Ah, pues todos estuvieron de acuerdo con lo que dijo Carmelo Guerrero y lo que dijeron las otras personas y pusieron pico y placa o le propusieron al alcalde, no un pico y placa como lo quería el alcalde, de dos dígitos desde las seis de la mañana hasta las nueve y desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche, sino que no, que fuera todo el día. Imagínense, va a empezar la próxima semana, creo que el viernes o jueves de la próxima semana empieza cuando ya tengan firme toda la resolución. Hay que esperar eso. ¿Taxistas o piratas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes son estos? En un informe realizado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, MB, en el presente año se han inmovilizado 14 taxis por no aportar documentación por ley e infringir servicios de transporte inadecuado. En una entrevista exclusiva con el exdirector de Tránsito de Bucaramanga, Aquiles Torre Bretón, aclara que está de acuerdo con los diferentes operativos que se han presentado por parte de Tránsito. Ese es el problema de la guerra entre Metrolínea y la guerra entre los particulares y la guerra con los tachistas que van en colectivos y la guerra con las motos que recogen pasajeros. Eso se ha formado una pelea ahí por no existir autoridad, por permitir el mototachismo, permitir que los tachis llevan, se vuelvan buses. No, es que ese es el caos. Entonces hay que corregir eso. Ellos tienen razón por eso. Yo les decía que por la carrera 33, en plena hora pico, pasan estos buses voleando carrocería, como hablan ellos, con 10, 15 pasajeros, si eso debía de ir a esa hora totalmente lleno y creándonos un caos inmenso como existía en la carrera 15, pues yo creo que es no entrar a paro, sino entrar a analizar de fondo qué es lo que está pasando. Líderes de los tachistas aseguran que la falta de apoyo por parte de Tránsito de Bucaramanga para atacar al transporte ilegal es la causa principal que lleva a tomar decisiones inadecuadas. Bueno, eso es lo que dice Noticias TBC. Muchas gracias a todos los muchachos que trabajan en Noticias TBC. Señoras y señores, a nosotros se nos acabó el programa, pero antes yo quiero saludar a unos televidentes que han compartido. Juan David, director de redes. Por favor, dígame, ¿quiénes han compartido el programa hasta este momento? Lo escucho, Juan David. Bueno, ahí está nuestro amigo, no está el director de redes, pero está nuestro director de emisión, Daniel Estir, Gabriel Hernández Jerez. Daniel, bueno, todos, Jennifer Pachón, Cristian, Yesineira Fuentes, Jorge Rueda, Diego Alexander, Jonathan Zanabria, también está viendo el programa. ¿Nicol qué? Mequía, Nicola Flaquita, también nos está viendo. ¿Quién? Jenny Mabeli, también nos está sintonizando. Orlando Villamizar, Jessica Paola Ropero Lazo. Diego Armando, L.D. Arias. Víctor P.K.S., también nos está sintonizando. Y todos los televidentes, Pacho Correa, bueno. Nelson Antonio. Carlos Enrique. Listo, y todo lo que nos están viendo, no se los vi que restaurante El Ciruelo, también en el kilómetro 8 de la vía Cúcuta, allá la señora Smith y sus hijos los atienden muy, pero muy bien. Allá vamos a ir mañana a comer helados de leche de cabra y vamos a ir también a comer arepas de trucha. Qué delicia. Y vamos a mirar el atardecer en, de Bucaramanga Bonita, cuando atardece, eso va a ser en el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga Cúcuta. Saludos, restaurante El Ciruelo. Dos al pecho y uno arriba. Nos vemos. Dele compartir al programa después de que se acabe para que siga más gente viéndolo. Muchas bendiciones para todos. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.